Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al nuevo video de Slug Terra, Slugitos, número 2, chavos, y como no pueden ver por la cantidad de gemas, la cantidad de oro, estamos en una cuenta que, no te miento, no utilizo, yo creo que hace dos... Ah, ya no hay nieve, bro, no sé desde cuándo, bro, esta actualización de cuándo es, bro, esta actualización no tengo ni idea de pa' cuándo chingadas, mira, las pelotas siguen amontonando, bro, por las pelotas. Este, estoy en la computadora, aquí tengo una cuenta con la que estamos pasándonos el modo historia con Slugs de nivel 1, la verdad, si te soy honesto, no me acordaba de... Bueno, sí que me acordaba un poquito de esto, pero vamos en el nivel 37, pasándonos los niveles con Slugs solamente de una... Perdón, ¿qué estoy diciendo? Con Slugs de un nivel, iba a decir de una estrella, pero se me fue bien cabrón el pedo. Voy a actualizar el juego porque incluso ya ahorita, pues, aquí miro, mire, si me meto el Slugdex, aquí van a ver muchas Slugs que no hay. Sí, no tiene mucho sentido, pero quería decir que hay muchas Slugs que no hay. ¿Hay? No, o sea, no puede haber algo que no hay. O sea, faltan, perdón, ¿qué pedo? Me hizo lapsus ahí el cerebro. Voy a instalar la actualización, que, amigo, que no sé por qué esta cosa no se actualiza solo, ¿sabes? Listo. Tú, 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 tú. Y se me traba. Qué épico. Que era una copia de... Ya tenía una copia, ¿no? Bueno, no sé. ¡Chavos! Entonces, ahora sí, el día de hoy vamos... Uy, ¿y si hacemos un opening de cofres? Oye, me haría más ilusión hacer un opening de cofres, ¿eh? Es que mira que aquí sí tengo para tirar gemas a la piche basura. A ver, en esta cuenta ahorita no estaba Tempesto, tampoco estaban... Bueno, a ver, realmente las Slugs que hay aquí no creo que vaya a jugar con ninguna. Este, a ver, entonces, literalmente las mejores combinaciones que se pueden usar para vencer a un capo de capos es la Elemental Eléctrica, creo recordar. Y buena pregunta, ¿qué más me podría llevar yo? Diablo de hielo ya no me la puedo llevar porque ya está a nivel 20. Maybe podría ser la Elemental de hielo. La Elemental Psíquico ya no puedo porque ya está a nivel 20, así que ya yo solito me equivoqué aquí, así que, pues, no pasa nada. Ah, Contrabandista, Contrabandista, true, 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 ¿dónde está Contrabandista? Aquí está, Contrabandista, bien. ¡Ay, güey, es una lástima que no me la puedo llevar en fusión! Bueno, a ver, hombre, ya, con una fusión igual esta cosa se volvería hiper mega sencilla. Y realmente de la última Slug creo que a lo mejor podría entrar de maravilla una Enigma. Creo que se le va a jugar con... No, no es cierto. Bueno, enredadera, maybe. Mira, vamos a traernos a enredadera porque creo que con Contrabandista ya nos vale para... Para... para drenar energía. Así que, bueno, chavos, el día de hoy vamos a pasarnos el nivel 37. Creo recordar la última vez que jugué esta cosa, lloré como un demonio. Es más, es que quiero ver cuándo fue la última vez que subí yo un video jugando con Slugs de nivel 1, ¿vale? Oye, pues la verdad que no hace... ¡Bro, casi un año! Güey, si hubiera subido este video el día de ayer hubiera sido un año exacto. La última vez que lo subí fue el 2 de julio de 2021. O sea, literalmente hace un año. Bro, que no sabía cuándo fue. Si hubiera sabido, te lo juro que... Que lo hubiera subido el día de ayer y así hacíamos un aniversario todo, mamalón, ¿sabes? Bueno, ahorita voy a ver ese video para ver con qué Slugs me las pasé porque la verdad que no me acuerdo. A ver, aquí estamos mega, mega jodidos. Así que yo creo que hay que comenzar literalmente lo más rápido que podamos electrocutando al amigo. Por cierto, si escuchan, click in del teclado es porque estoy jugando en computadora y he mapeado unas teclas para que sea esto mucho más sencillo. Porque es que si no, literalmente sería imposible entre lo que hago todo esto. Por cierto, les recuerdo, hago literalmente 2 de daño. Así que es bajar la vida literalmente la cosa más complicada que jamás pudo haber existido en el multiverso de la vida. Madre mía, mira lo que... No, la acabo de liar, me traía a Doc. Ya, ya, es que claro, no, me voy a morir antes de yo batarlo. Tenía que traerme a Doc, bro, tenía que traerme a Doc. No, mira, vamos a perder la partida. Voy a checar en el video con qué Slugs jugué porque es que... Es que, a ver, aquí sí, se me olvidó que tenía que traer sí o sí a Doc. Se me olvidó que tenía que traer a Doc. Mi error, apa. A ver, solía jugar con la Elemental Eléctrica literalmente de la que sí que me acordaba. En vez de esta era una arroeladora que está aquí. ¡Oye! Pero una arroeladora ya tiene versión de Gamorfe, ¿eh? Así que, hombre, aprovechamos y la hacemos Megamorf porque esta ya tiene versión... Versión Megamorf y, hombre, está muy guapa. No, espérate, pues equipátela pa. Y en vez de enredadera era la Elemental de las Elementales. Así que era con este arsenal con lo que estaba jugando. Oye, en principio ahora debería ser mucho más sencillo el... Joder, le di a duelo. No le quería dar a duelo. Quita, 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 quita. O sea, ahora en principio debería ser mucho más sencillo el... Bueno, a ver, el ganar le quiero decir. Tengo literalmente que ser Jesucristo para... Es que, a ver, realmente al primer golpe estamos muertos. O sea, literalmente nos lanza el Slug que nos lance. En la forma en la que sea estamos jodidos. Porque tengo 87 de vida. Él trae Slugs a nivel... El más tranquilo es nivel 24. O sea que literalmente me golpea una y yo estoy... Ya tú sabes dónde estoy, apa. Por cierto, cuando nos enfrentemos seguramente a M1 estamos, pero... GG. A menos que logra... A ver, es que la Elemental Eléctrica literalmente aquí nos es Jesucristo. Porque la Elemental Eléctrica nos ayuda. Nah, ya está, GG. ¡Ay, qué buena! Si no fuera Megamor me estaba jodido, eh. Nah, la amigo, las bombas, las bombas. Nah, es que empecé haciendo combinaciones muy malas, bro. Nah, 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 nah. Bro, Narveladora está haciendo Jesucristo, bro. ¡Narveladora, te quiero mucho! ¡Narveladora, te quiero mucho! ¡Te adoro! ¡Te adoro! Va, a ver, ya agarramos velocidad. A ver, no mucha, pero pues bueno. Peor es nada, ¿no? Es que aquí literalmente tenemos que estar spameándolo. Nah, es que, mira, es que pierdo tiempo en este cabrón. En este cabrón. Eh, nah. Debería... El spam... Me está costando hacer que esta cosa se... Hacer spam, eh. Me está costando una barbaridad. Bueno, a ver, es que no estoy acostumbrado a jugar en teclado. Y antes quieras que no, pues lo he jugado de vez en cuando, así que... Nah, ya está, GG. Mira, Elemental Eléctrica, pero... Buah, una Z3D también nos viene como la chingada, eh. Una Z3D también nos viene como la chingada. Ah... Pero lanza pues a todas las slugs. A ver, por cierto, también cliquear cuatro es jodido, eh. También cliquear cuatro de estas es súper mega jodido. Eh, a ver, lanzamos esta. Ojito, aquí podemos lanzar otra vez esta. Este lo deja stuneado un poquito. Madre mía, que le he bajado cuatrocientos de vida. ¡Ay, Dios mío, mío! Dios mío. No, 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 no. Nah, ya está. Aquí GG, eh. Uf. Es que no me salen contrabandistas. ¡Qué desgraciado que soy, bro! Nah, ya está, GG. 500 con una, bro. Literalmente fue lo que yo le bajé con 40. Ya, ya, ya me acordé. Ya me acordé por qué dejé de hacer esto. Ya me acordé por qué dejé de hacer esto. Ya. Me acabo de acordar por qué yo dejé de hacer semejante barbaridad. A ver, creo que uno de mis errores más grandes, literalmente, fue haber hecho megamorf a... Perdón, megamorf. Haber hecho... Eh, subir de nivel, perdón, quiero decir. Subir de nivel al elemental psíquico, eh. Con el elemental psíquico igual teníamos un poquito más de oportunidad. Pero no me acuerdo por qué la subí de nivel. La verdad, si te soy honesto. Por tonto, seguramente. Pero... Es que el elemental psíquico nos venía... Nos venía de maravilla aquí. Ay, Dios mío. Pero puedes hacer una pinche combinación bien, por el amor de Dios. Que me desespero. No, mira, mira, mira la energía que ya tiene él. Mira la energía que ya tiene él. Literalmente, no, no hay salvación, bro. No, no hay salvación. ¿Cómo voy a parar yo una carnero malvada de nivel 3? ¿Cómo? ¿Cómo? Explícamelo. Explícamelo porque si no me lo explicas con palabras... Yo la verdad que no lo voy a comprender nunca en la vida. Never. Never in a life, bro. Como para una carnero de nivel 3. Que le estoy... Le estoy spameando de... Le estoy spameando contrabandistas y literalmente la energía... Nah, ya está, bro. No, no, no. Es imposible, es imposible. Yo... Yo ya no... No hay forma humana de que frene esa carnero de nivel 3 en este momento. En este momento, esa carnero de nivel 3 literalmente se nos acaba de ir de... Vamos a conocerlos, imposible. ¿Por qué carajas madres yo subí de nivel al elemental psíquico? Hay una forma de bajarle el nivel a un slug. ¿Le puedo bajar de nivel a un slug? Es que soy idiota. Eso es lo que soy. Eso es lo que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el pinche sentido de eso? ¿Para qué? Es que literalmente es que mira, es la única que la tengo de nivel 20. Es que soy imbécil, eh. No, no me acuerdo por qué la subí de nivel. Pero definitivamente fue una idiotez mía. A ver, voy a... En vez de una reveladora... ¿Qué otra slug trae en energía? Pues así que tú digas, uy, qué útil. Pues podría ser... Es que ninguna, bro. Literalmente ninguna. ¿Qué otra slug trae en la zona? Pues no. Geyser podría ser... Versátil, flatulor inca. Conte el ataque. No, porque llega un punto en el que... Mira, vamos a probar esa estrategia contra el ataque. Y yo creo que en vez de contrabandista... Porque contrabandista solamente me da energía una vez golpea al enemigo. ¿Por qué se laguea? Ah, pues poca madre, bro. Muchas gracias. Hola. No, está bien, bro. No, no pasará. ¡Ay, cuando quieras, cabrón! No hay prisa, eh. Poca madre, bro. Épico. Bueno, acabo de cerrar y volver a abrir el juego. A ver si... Si deja de laguearse el desgraciado. Que estoy pensando yo acá estrategias y esta cosa así lagueada. La verdad que no ayuda, eh. La verdad que... Que no ayuda. Aunque bueno... Es que soy idiota. ¿Por qué subí de nivel al elemental psíquico? Debe haber una razón que no recuerdo. Tiene que haber una razón que no recuerdo. Además de ser imbécil. Entonces habíamos quedado que te la ataque, ¿verdad? Te la ataque y en vez de esta vamos a traernos enigma. Aunque mi pregunta es con qué voy a hacer daño. O sea... ¿Con qué voy a hacer? Excelente pregunta. ¿Con qué voy a hacer yo daño? Bueno, este... Mira, este... No tengo idea. Si ustedes saben con qué arsenal podríamos pasarnos esto. Agradecería que me lo dejaran en los comentarios. Por cierto, solamente no podemos usar el elemental psíquico porque soy imbécil. ¿Qué otras slugs no podemos usar? La oruga de hielo. Bueno, lanzabombas. Dime tú quién va a jugar con lanzabombas. Oye, ¿por qué todos mis slugs normales son de nivel 20? ¡Bro, erizo! No, no es cierto. Porque nivel 1 tampoco está tan rota. ¿Por qué todos estos slugs son de nivel 20? Y esta también. Esta también. Oye, igual debería crearme una cuenta nueva, ¿no? Debería crearme una cuenta nueva. Y yo qué sé, maxear... Esta slug que no voy a usar nunca a la vida. Estas 4 y con estas 4 llegaré hasta el nivel en el que vamos. Y ya ahora sí poder usar las otras. Bueno, no sé. A ver, déjenmelo ustedes en los comentarios. Y estaremos próximamente probando ideas para pasar a este nivel. Sin que tenga que llorar y sufrir tanto. Pero bueno, por lo pronto. Voy a dejar por aquí este video. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, agradecería que me apoyaran con una manita arriba. Se suscribieran si es que sonados por aquí por el canal. Gracias por ver. Nos vemos la próxima, gente. ¡Adiós, adiós!